Últimas noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca guardaría silencio. Ya les vamos a decir sobre qué. Mientras tanto, vayan dejando sus comentarios. Ya les vamos a ofrecer más información, pero primero queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá pueden enterarse no solo de las informaciones, sino también de comentarios, análisis y opiniones. Vamos de una vez con esta información. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó recientemente durante un encuentro con los medios de comunicación de este país a decir si Joe Biden se disculpará. Recordemos que Biden, cuando era candidato presidencial, publicó un video en una de sus redes sociales en el que mostraba no solo a Rittenhouse, sino a otras personas y alegó que estas personas que estaban en ese video eran supremacistas blancos. Además, Biden también señaló durante una aparición en televisión que Rittenhouse era parte de una milicia y ninguna de estas afirmaciones por parte del mandatario tiene un respaldo probatorio de acuerdo con lo que se ha señalado. De tal manera que el joven Rittenhouse señaló que el supremacista blanco era un ejemplo de malicia real y además sugirió que pudiera demandar a Joe Biden por difamación. Presionada por las afirmaciones de los medios de comunicación y de los periodistas, Psaki, la jefa de prensa de la Casa Blanca, respondió que Biden cree en condenar el odio, la división y la violencia. Y eso es exactamente lo que se hizo en ese video, al que se refirió además como un video de campaña. Ante esto, un periodista que se encontraba en la rueda de prensa señaló que ninguna de las afirmaciones de Biden fue probada durante el juicio que se le realizó recientemente a Rittenhouse, que además terminó con la absolución y también citó el cargo de malicia real al que se refirió este joven. Ante estos señalamientos del periodista, Psaki respondió que Biden habló sobre el veredicto la semana pasada. Obviamente, él ha condenado la violencia, la división, el odio que se ha visto en todo el país por parte de grupos como Pratt Boys y otros grupos con los que este joven ha posado en algunas de las fotografías que circulan por las redes sociales. Pero más allá de eso, dijo Psaki, lo dejo a sus comentarios sobre el veredicto. Recordemos, amigos, que Biden señaló en un comunicado reciente que estaba enojado, que no compartía la decisión de absolución por parte de la justicia de los Estados Unidos, pero que la gente debía respetar la decisión del jurado. También el mandatario señaló a los periodistas que no vio el juicio. En todo caso, Rittenhouse, quien no ha respondido a los comentarios aún de la jefa de prensa de la Casa Blanca, señaló a una cadena de televisión estadounidense que tiene abogados en estos momentos que están analizando los comentarios despectivos que se hicieron contra él el año pasado a raíz de lo ocurrido en Wisconsin y que fue el caso por el cual fue juzgado. Y sobre este caso, amigos, también es interesante resaltar que el titán, el expresidente de los Estados Unidos, afirmó haber recibido recientemente en su casa de Florida a Rittenhouse, quien le manifestó que era un seguidor y a quien el exmandatario ha defendido, señalando que no debería haber sufrido este juicio por los cargos que se le imputaron debido a que se estaba defendiendo, estaba defendiendo su vida. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre el silencio de la Casa Blanca en torno a este caso y la posibilidad de que este joven demande a Biden por falso testimonio o por injuria? Déjenos sus comentarios. Gracias, amigos, por su acompañamiento. Hasta una próxima oportunidad.